Yo no quiero lujos, no quiero dinero, no, no Ya no me impresiona el lujo pasajero, yeah Por eso Emilita, tú eres el primero Oh, 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 todo el mundo sabe que me quiere y te quiero, yeah Y dale papi, yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters, en este juego somos dos gamers, yeah Y dale papi, yo quiero estar contigo y tú pa' mí Y ese guillerro es de pa' carajo, yo sé que tú me amas y yo te amo Oh, 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 cuando salgo pa' la calle todo el mundo me mira Dicen que estoy matando la liga, dominicana, bonita, guajira Y tú con tu flow que todo el mundo te tira No va a caso a lo que te digan nadie, bebé Que yo te cubro el pala y corro, si hay que correr Y cuando coronemos y las juzgadas se den, nos vamos pa' Miami a brindar con Roger Y dale papi, yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters, en este juego somos dos gamers, yeah Y dale papi, yo quiero estar contigo y tú pa' mí Y ese guillerro es de pa' carajo, yo sé que tú me amas y yo te amo Oh, 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 oh Baby, agárrame del cuello, bésame y apriétame Y que todo el mundo vea que soy tuya, tú, bebé Y dale papi, yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters, en este juego somos dos gamers, yeah Y dale papi, yo quiero estar contigo y tú pa' mí Y ese guillerro es de pa' carajo, yo sé que tú me amas y yo te amo Oh, 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 cuando salgo pa' la calle pa' ram, pam, pam, pam Cuando salgo pa' la calle pa' ram, pam, pam, pam Y dale papi, yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters, en este juego somos dos gamers, yeah Y dale papi, yo quiero estar contigo y tú pa' mí Y ese guillerro es de pa' carajo, yo sé que tú me amas y yo te amo Oh, 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 oh Nani, 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 Rodríguez Con el Víctor R. Suá, yeah Cuando salgo pa' la calle pa' ram, pam, pam, pam Cuando salgo pa' la calle pa' ram, pam, pam, pam Men ram, pam, pam, pam Y también, nani, 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 nani Gracias por ver el video.